Con este veneno verde haces pasar El veneno agradable sueños te traerá Me cueldo es la princesa que trae el sueño y amar Una mujer que busca la esperanza Fue nuestro matrimonio, un lazo de conveniencia Y aún así yo te amaba tanto En juego sin lujuria, pierdo siempre la cabeza Pero hace mucho tiempo que te amo Soy la hija de un gran médico, solo buscas mi riqueza Y aún así yo puedo perdonarlo Olvidaste que de niños me hiciste una promesa Pero hasta eso está bien si puedo estar a tu lado No puedo soportarlo, verte tan estresado Por eso te daré una medicina Tendrás muy dulces sueños, aliviar a tu cansado cuerpo Es un regalo que hago de corazón Con este regalo verde haces cuchar Y me veo agradable sueños te traerá Me puedes la princesa que trae el sueño y amar Te agotó a verte solo por tu felicidad Todo el mundo tiene algún tipo de preocupación Mi padre, mi madre y todos en esta ciudad Por aquellos que no pueden el sueño conciliar Te haré más regalos con esta medicación Las preguntas sin respuesta o la cruel realidad Dentro de tus sueños todo eso podrás olvidar Como un bebé que ha ropado y se pula está Solo cierra los ojos y déjate llevar Una vez que de mi recreo Lo ni una copa quedó Todos parecen haber logrado la felicidad Como premio yo la única que no se ha ido a dormir Y obtener la riqueza y libertad Con la medicina de te haces cansar La medicina agradable sueños te traerá Me puedes la princesa que trae el sueño y amar Lo hago todo tan solo por tu felicidad Como una muñeca de decoración Y sin ti la entresada por mucho tiempo ya Algo me enreseñaría lo que tiempo atrás Y por eso quería todo destrozar Poderosa es esta meditación Su afecto permanecerá siempre en tu interior Pero parece que por fin me podrás pensar En la bella durmiente me voy a transformar Esa es esta meditación La butterato es esta meditación En la bella durmiente mevio a fotografar Y por eso lovedes ta Esa es esta meditación En lahea durmiente me voy a transformarlo Con el peruco de tu Poland Con su afecto permanecerá siempre en tu interior Yкус Con el peruco de tu familia Con xS Con su afectación En la fe canción Gracias por ver el video